¡Muy buenas a todos los paradictos y bienvenidos una semana más al canal! Hoy analizaremos la volea de revés, un golpe el cual tenía bastantes ganas de volver a meterme un poquito más en profundidad con él debido a que es un golpe peculiar, debido a que después de tantos años de enseñanza me di cuenta que la volea de revés es más fácil de aprender que la volea de derecha aunque a priori siempre seáis todos los que digáis, uff, es que la volea de revés parece como que me cuesta más o cuando vamos a empezar a practicarla nos da ese miedo o ese respeto, que realmente luego al final no es así porque me di cuenta que termináis aprendiéndola más rápido, con más facilidad que la volea de derecha en un mayor porcentaje de gente pero que bueno, al final a quienes se les termina atragantando un poquito este tipo de... este golpe pues al final lo hace de verde y cuesta salir de ese bache así que hoy analizaremos una serie de conceptos un poquito más en profundidad que el anterior vídeo que hice de la volea de revés os lo dejaré por aquí arriba para que también echéis un vistazo hace tiempo con Arturo Coelho una perla que está ahora en auge jugando con Fernando Berasteguin que también podéis acceder para verlo pero bueno, hoy volveremos a repasarlo para que bueno, cada vez que tengáis que gestionar este tipo de golpe en un partido dejéis de sufrir tanto Bien, el primer punto a analizar no deja de ser un punto técnico también un poquito técnico corporal, lo que debemos de saber porque es muy importante y sería de las primeras cosas que toda la gente que recibiréis clases deberíais de haber escuchado vamos a tratar de ir uniendo como si fueran piezas de un puzzle vamos a tratar de el golpe de una forma progresiva pero que bueno, podéis ir entendiéndolo y llevándolo a la práctica un poquito mejor como no, lo primero que vamos a analizar es posición de espera y la mano dominante, qué es lo que tiene que hacer qué trabajo le tenemos que dar a nuestra mano dominante que suele ser uno de los errores principales que suelo ver a la hora de generar voleas o estar en posiciones de espera en alturas de red la mano no dominante en el caso de los diestros va a ser izquierda en el caso de los turros va a ser la derecha, es exactamente lo mismo debemos entender que tiene que estar en el corazón de la pala justo en el puente de la pala no por estética o porque quede bonito o porque lo diga yo sino porque muchas veces al generar o al utilizar la mano no dominante en posiciones que no corresponden como muchas veces he visto agarrar incluso por el canto de la pala lo que vamos a generar es una pérdida en la tensión de nuestro agarre y aparte la pala se nos va a terminar cayendo un poquito en altura por norma general con lo cual después a la hora de estar en la volea y necesitar esa rapidez y fluidez a la hora de tapar nuestra altura de espera y nuestra reacción va a ser un poquito más lenta al final dificultándonos un poquito más el bloqueo, la ofensividad a la hora de tapar bien, el segundo punto que vamos a analizar es también técnico corporal de hecho influye muchísimo el cuero por una frase que voy a decir ahora que la vais a recordar los que me sigáis desde hace más tiempo vamos a practicar la forma en la que vamos a cargar el golpeo y adivinar, no lo vamos a realizar solamente con nuestra articulación o con nuestro brazo que es el que supuestamente debería llevar toda la participación sino que lo realizaremos con todo nuestro cuerpo generando o aprendiendo a sentir esa cadena de energía para aparte de golpear con nuestro brazo también golpear con nuestro cuerpo para como dije tantas veces generar más peso mejor puntería, mejor sensación en el golpeo entonces, ¿hacia dónde quiero ir? vamos a dividir esto en dos partes una recibiendo la bola un poquito más rápida y una recibiendo una bola más neutral o una velocidad un poco más lenta ¿en qué se diferencian? en una vamos a poder avanzar cuando la bola nos venga un poquito más despacio vamos a poder dar ese pequeño paso de ajuste o ese paso hacia adelante una vez que golpeamos la pelota que ahora lo vais a ver con los jugadores y en una vamos a mantenernos un poquito más estáticos o con los pies más agarrados al suelo cuando la velocidad con la que reciba la pelota sea un poquito más alta bien, como acabo de decir, vamos a intentar desglosar primero analizar cuándo la pelota me viene a una velocidad media media rápida daros cuenta que esa pelota al final va a llegar hasta la altura de mi cuerpo con lo cual no me va a hacer falta adelantarme a esa pelota y ahora vais a entender el porqué una vez que la pelota me viene rápida si genero una carga excesiva voy a terminar pegando un poquito más retrasado en el punto de impacto y la sensación del tiro va a ser muchísimo peor con lo cual vamos a tener que realizar una carga muy muy corta o casi inexistente esa carga va a ser solamente a través del giro de mi cuerpo del acomodo de mis hombros para una vez que pego a la pelota trato de aprovechar la energía o la velocidad con la que me viene esa esa pelota pero precisamente sin avanzar porque debido a que la pelota ya me viene con un poquito más de peso o más velocidad si encima yo avanzo al final ese choque se generaría una energía excesiva pues no es llegar a descontrolar bastante la pelota con lo cual vuelvo a repetir haríamos una carga muy corta a través de nuestros hombros del giro de mi tronco tratando de darle el mismo trato a la pelota pero una carga un poquito más corta y con los pies intentando como estáis viendo con los jugadores en las imágenes sin avanzar como estaréis viendo seguramente veis un paso que genera el jugador pero prácticamente es en el sitio sin avanzar y ahora veréis la diferencia con la volea un poquito más lenta en la que el jugador vais a ver que da un paso más hacia delante o una volea más de libro digamos y en caso de que la pelota me venga a velocidad media o media baja y pudiésemos leer la pelota un poquito mejor vamos a realizar una carga prácticamente idéntica a la que hacíamos cuando la pelota me venía rápida al final la diferencia entre una carga y otra es mínima por ahí sí que es verdad que la pelota cuando me viene un poquito más lenta pues me permite llevar la pala algo más atrás pero prácticamente la diferencia va a ser mínima ¿en qué se van a diferenciar? en que cuando voy a golpear la pelota voy a tener muchísimo más tiempo de lectura de pelota de pasar sobre todo en el paso de la pala por la pelota y en el paso que doy hacia adelante ese paso lo que me va a proporcionar como estaréis viendo seguramente en las imágenes es un poquito más de peso, un poquito de una mejor sensación en el golpe y de mejor puntería pero sobre todo es para tratar de generar más ofensividad con menor esfuerzo corporal bien ahora vamos a analizar qué error suele ser el más común o el que en mayor porcentaje de veces me suelo encontrar como dije anteriormente vamos a realizar la carga a través de nuestro giro corporal y no a través de darle demasiado protagonismo a nuestro brazo ejecutor para ello os recomendaría que la mano no dominante en el caso de los diestros como dije anteriormente va a ser la izquierda con esa pinta que generamos al principio si estáis viendo todo lo que voy diciendo va relacionado con lo anterior la pinta que realizamos con la mano no dominante sería la encargada o os recomendaría que empezase a ser la encargada de traccionar la pala hacia atrás para que poquito a poco os vayáis sintiendo más cómodos al generar un poquito más de rango de giro porque al final al tirar con la mano dominante hacia atrás vamos a obligarnos a tener mayor rango de giro en nuestra cadera y en nuestros hombros va a ser un poquito la forma en la que vais a empezar a familiarizaros un poquito más con ese rango de giro que a priori al principio va a ser un poquito incómodo y sobre todo tratando de mantener como seguramente vais a estar viendo en las imágenes con el codo del brazo no dominante más cerca del núcleo corporal para así tener un poquito de mejor sensación y más acierto en nuestro impacto que es lo que vamos a generar principalmente cuando empecemos a utilizar esa pinza con la mano dominante y traccionando de la pala hacia atrás al final teniendo una mejor sensación en el giro de nuestros hombros y sobre todo lo que vais a empezar a notar al principio o lo que vais a ver que vuestro entrenador os va a empezar a pedir es que cuando tiremos con la mano dominante para atrás generando esa tensión con la pinza que genera la mano es que cuando soltemos esa pinta los brazos van a empezar a correr en direcciones opuestas generando una mayor tensión y mayor rapidez en el paso de la pelota por la perdón de la para por la pelota eso va a conseguir eso va a hacer notaros una mejora en la sensación del golpeo porque va a ser muchísimo más fluido y vais a empezar a notar que vais a conseguir mayor ofensividad o no mayor ofensividad una mejor sensación de golpeo con mucho menor esfuerzo normalmente este suele ser uno de los errores principales a la hora de mejorar la volea de revés y lo que más suelo ver cuando sobre todo muchos alumnos me vienen pidiendo consejos o práctica con carro a la hora de mejorar la volea de revés suele ser uno de los errores más comunes el no usar la mano dominante sobre todo para para generar esa tensión de acción-reacción cuando separó las dos manos para buscar una mejor tensión de nuestro golpeo bien ahora vamos a meternos con los apoyos y la transición del peso corporal en la que si os dais cuenta la pierna derecha va a ser la encargada de avanzar como dije antes siempre que se pueda a la hora de golpear y la pierna derecha va a estar prácticamente en el caso de un diestro obviamente en el caso de un zurdo va a ser la pierna izquierda es exactamente lo mismo no varía absolutamente nada la pierna derecha en el caso de los diestros va a ser la encargada de no soportar tanto peso corporal en muchas ocasiones como vais a ver en las imágenes de absolutamente no soportar nada de peso corporal para estar un poquito más liberada y poder pasar a la vez que generamos el golpeo con nuestro brazo dominante de esa manera como dije antes vamos a intentar no vamos a intentar vamos a conseguir mejor sensación en el golpeo con mucho menor esfuerzo al igual que también obviamente vamos a tratar de llevar ese paso de apoyo ese paso de transición hacia adelante en el golpeo hacia el lugar al que queramos tirar la pelota o apuntar para mantener un mejor equilibrio y balance en nuestro cuerpo como dije anteriormente no siempre esta regla se va a poder cumplir dependiendo de la velocidad a la que me venga la pelota pero si la velocidad con la que me viene la pelota me permite leerla bien y estoy relativamente cómodo siempre que podamos deberíamos tratar de regirnos un poquito por este tip que os acabo de dar vais a ver que con este pequeño consejo vais a generar mucha mayor puntería a la hora de golear de revés y por último lo que vamos a ver la última parte de un golpe es la terminación que además es muy importante para generar una mejor estabilidad en nuestro cuerpo y una mejor puntería además que suele ser también otro de los problemas frecuentes que os traen de cabeza a la hora de realizar este golpeo aquí que es lo que deberíamos de realizar o de pensar al final es generar esa apertura en la que cada brazo empezará a viajar en la dirección opuesta al otro para generar esa apertura y ese equilibrio en nuestro golpeo para tener esa mejor puntería como dije anteriormente aquí normalmente cada entrenador pues tiene su frase pero aquí lo que solemos deciros algunas referencias para que resulte un poquito más fácil de entender es acabar como si fuerais una T o juntar las escapades pero bueno al final en definitiva es que intentéis buscar lo que a cada uno le sirve y le va mejor para al final terminar consiguiendo este objetivo además deciros que al igual que hemos dicho con el paso de transición hacia adelante con nuestra pierna una vez que volviéramos hacia el lugar en el que queríamos tirar la pelota va a pasar exactamente igual con la terminación del golpeo vamos a tratar de lanzar los brazos hacia el lugar en el que quisiéramos generar esa puntería por último dentro de este punto es el frenado de la pala la que tenemos que tener muy presente que no debemos de obligar a la pala a frenarse digamos la amplitud de frenado de la pala va a ser mayor cuanto más energía yo quiera transmitir a la pelota al final la mayor energía generada o más ofensividad generada en la volea más larga va a ser mi terminación y más cortita va a ser mi terminación cuanto menos energía le quiera transmitir a la pelota pero al final en definitiva la forma en la que hablo los brazos debe de ser lo mismo lo único que tengo que dejar la pala una vez que genere esa fluidez en el golpeo que termine frenando por ella misma y no porque yo obligue a la pala a frenarse porque al final el gesto o el golpeo va a ensuciarse un poquito más por último quería matizar de qué forma vamos a entrar a la pelota o la forma de golpear esta pelota daros cuenta que al final cuando busquemos un poquito de ofensividad en nuestro tiro siempre que vayamos a generar un poquito o mucha ofensividad en nuestro golpeo cuando realizáramos la volea de revés en un formato más de bloqueo más corto esto no se cumpliría tanto lo que tenemos que intentar como habéis escuchado muchísimas veces es aplastar la pelota con lo cual lo que deberíamos de generar es la carga que sea un poquito más ascendente para entrarle de arriba para adelante y no de atrás para adelante que al final eso lo que va a generar en muchas ocasiones es que la pala vaya demasiado abierta y al entrarle por los pies de la pelota generemos demasiada flotabilidad con lo cual aunque el armado sea largo o aunque el armado sea corto siempre la pala tiene que o el armado de la pala tiene que nacer un poquito hacia arriba para tratar de darle ese trato de aplastamiento de arriba para abajo y a la vez para adelante siempre suele dar una referencia y es que la terminación de la pala nunca termine por debajo de la red muchas veces digo, terminan los brazos en diagonal y la pala termina por debajo de la red al final ensuciando un poquito más ese tiro o raspando a veces de más la pelota esto ha sido todo por hoy para adictos espero que en este vídeo en el que hemos vuelto a tratar la bola de revés aunque creo que con unos consejos un poquito más avanzados y creo que le hemos dado un trato un poquito más en profundidad os haya ayudado para seguir mejorando este golpe que a veces nos trae un poquito de cabeza como siempre les digo, dejadme en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengáis para que si pueda ir leyéndose a todo y os vaya contestando con vídeos a todos los que pueda recordaros que también me podéis seguir en Instagram en mario-lozano88 en el que bueno, pues voy subiendo un poquito más mi día a día y sorteos y retos así que nada, os animo a seguirme por redes sociales y nada más, esto ha sido todo por el Padre Adictos y nos veremos la próxima semana en un nuevo vídeo de Potencia tu Padre ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!